Música Muy buenas a todos chavales y chavales, soy Prince of Dor y estamos aquí en un nuevo vídeo del ROM 2 Total War En esta ocasión en una batalla multijugador en que juego contra un amigo, un amigo mío En una batalla de estas rápidas, estoy al mando de las fuerzas de Bactria y mi rival ha acogido el ejército de Cartago Bien, esto es una grabación, ya la había dejado pasar un poco porque estaba comentando con él la batalla Y no quería estar hablando y comentando la partida y estar hablando con él Porque estaba ahí pendiente del móvil que lo estábamos comentando y tal y cosas y tal Bien, pues veamos, yo voy con el ejército de Bactria, he hecho aquí un pequeño homenaje a las formaciones de Mayor Z Vemos aquí, bueno, ahora lo veréis, que están las unidades escalonadas, o sea, tengo los espadachines delante De forma separada, cada uno está en una posición dejando un hueco en el centro Donde están los lanceros con Tureo Y así, pues digamos que obligo al enemigo a que su formación, digamos que se disuelva O sea, se rompe la formación enemiga y digamos que es más fácil a mí Veamos, vale, pues yo tengo estas unidades, tengo 4 de lanceros con Tureo, 5 de espadachines con coraza Y 3 de arqueros y caballería Bien, él también tiene caballería, pero mi caballería es muchísimo, muchísimo mejor O sea, yo tengo caballería noble Bactriana y él lo mejor que tiene es la caballería cartaginense Aquí vemos el choque de las caballerías Y aquí esto es la peor unidad que tengo, creo que es caballería ligera Bactriana Que contra la caballería Ibera, pues es peor cuerpo a cuerpo En este flanco, el flanco izquierdo sigue el combate de caballería Y por aquí no tardemos en cargar con el general Aquí está la élite en nuestra caballería Como suelen hacer en todos los ejércitos helénicos La élite está en el flanco derecho Estamos aquí con la caballería real Bactriana Que es una caballería que a mí me encanta Y empiezan la carga Bien, nos enfrentamos pues contra caballería ligera mercenaria celta Ibera, cartaginense y contra el general Bien, aquí se producen ya los primeros choques Veis que los aplastamos Aquí más de lo mismo Les hacemos puré Y aquí está, aquí está lo bueno General contra general Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van General contra general Oh, qué bueno tío, qué bueno Aquí el combate está más igualado Pero como en general nuestra caballería es superior Tenemos esa ventaja y nos liberaremos pronto de ellos Bien, vemos aquí que avanzan sus predifiles sin arqueros ketenses Son mejores que los arqueros que tengo yo Solo tengo arqueros orientales normales Pero no nos harán excesivamente daño Perderemos un regimiento de arqueros Como mucho Aquí ya saco a los arqueros Pues para que no nos diga a mis unidades de infantería Prefiero perder a los arqueros que la infantería Bien, pues aquí el general está empezando a quedarse solo Le rodeamos con otra unidad de caballería real No tardará mucho en huir su general Y aquí nos vemos que hoy no soy una unidad de caballería Pero que se está recobrando En el flanco izquierdo ya tenemos Ya hemos vencido en el flanco izquierdo Aquí también estamos a punto de ganar La caballería cartaginense no aguantará mucho más Veamos cómo va Acaba de entrar en combate pero pierde soldados rápidamente Y aquí pues ha visto que ha perdido la caballería Y está acercando dos unidades por los dos flancos Bien, nos está acercando Pachines mercenarios íberos Pretende pues mientras nuestra caballería está ocupada En el cuerpo a cuerpo Acabar con nosotros con las jabalinas Pero aquí forma nuestra caballería real Y se prepara para formar Aquí nos lanza la primera salva Caen algunos caballos Pero no se detienen No se detienen Y cargan Y cargan Y ¡oh! El destrozo El destrozo padre Muy bien, muy bien, muy bien Vale, y aquí pues Más de lo mismo Pero como aquí nuestra caballería no es de De choque como es en el flanco derecho Esto es caballería cuerpo a cuerpo Y esto es infantería libia Así que nos retiramos de aquí La caballería se retira Para hacer algún otro movimiento Que nos salga más rentables Aquí la caballería noble Está a punto ya de caer Está tintineando el estandarte Y los flancos los tendremos ganados Bien, me ha visto que El combate de caballería lo ha perdido Y se lanza de frente Contra nuestras formaciones Bien, pues aquí yo ya he formado con el muro de escudos Para aguantar mejor la cometida de su infantería Que es mejor La infantería libia Es ligeramente mejor Que los espachines con coraza Y por eso he puesto Este Este muro de escudos Para aguantar bien Mientras que mi caballería Rodea y acaba con ellos Aquí ahora pues Es cuestión de esperar De que los Enemigos se volgan a tiro En los peltastas Tenemos aquí Los pelitas Cartagineses Tardíos Tienen más armadura Están bastante bien Pero no Podemos aguantar Podemos aguantar perfectamente Aquí ya tenemos Cuatro unidades de caballería Que está Dedicándose A rodear al enemigo El flanco izquierdo Lo tenemos un poco más Perjudicado Aquí veis que nos queda Nos queda poca cosa Tenemos Medio regiment Caballía noble Bactriana Caballía ligera Bactriana Y otro Caballía noble Bactriana Muy dañado Así que el flanco izquierdo Lo tenemos un poco más Complicado Pero en general El 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 aspecto Es bastante Bien Aquí cargamos con el general A esta unidad de infantería Libia A ver A ver Esa carga Esa carga Se pone en posición Pero no pueden No pueden contra el general Nos han disparado ahí Nos han puesto Hay alguna baja Pero Hostia chaval Que destrozo tío Pobres cartagineses Aquí ya entran en combate Han chocado ya Contra alguna de nuestras unidades Veo que nos flanquea aquí Con dos unidades de infantería Libia Es muy peligroso Que nos coja la La retaguardia Así que Mueve los lanceros con tureo Para que aguanten un poco Su embestida Mientras con la caballería Les atacamos por detrás Y aquí los arqueros No sé que coño Hacen los arqueros Morir o algo Arqueros fuera de aquí Venga a ver A ver Mira Oh 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 Dolor Bien Y aquí pues Nuestros lanceros con tureo Están hostigando a estos A estos soplitas Cartagineses Mientras aquí Intentamos ganar Retaguardia Y iniciamos una maniobra Envolvente Por el flanco derecho Porque como Ha pasado a la defensiva Y ha visto Lo ha visto Y pues se ha lanzado La carga Sus soplitas Pues contra nuestros lanceros con tureo Y para liberar a la caballería Pues bien Pues mandamos nosotros Aquí a nuestra Infantería Despachos con coraza Que está fresca Y está intacta Mientras que su infantería Libre aquí Pues está dañada Y está cansada Y así podemos liberar A parte de nuestra caballería Y acudir en ayuda Del flanco izquierdo Que está Está en serios problemas Porque Los lanceros con tureo No pueden aguantar mucho Contra unidad de infantería Libia Y menos contra dos Aunque tengamos el apoyo De la caballería Pero que nuestra caballería Pues está bastante diezmada Bueno Si lo veis aquí Nuestra unidad Acaba huyendo Y La infantería Está bastante Intacta Nos ha hecho bastante daño Ahí En esa incursión Por el flanco izquierdo Y ataca Nuestra retaguardia Los espachos con coraza Ahí Tenemos que empezar A ganar Un poco de tiempo Porque ahí Se nos puede ir la batalla Empezamos ahí A A A intentar Acabar Ya los combates Con la caballería Y aquí la infantería También Formamos aquí Un muro de escudos Para aguantar un poco más Porque la batalla Se nos ha puesto Un poco complicado Nos han penetrado Por el flanco izquierdo No están haciendo daño Pero estamos ya Recuperándonos Y liberando Lo que es Las tropas del centro Y del Del flanco derecho Para poder ir En su ayuda Mientras aquí Pues los arqueros Que nos quedan Pues hostigan Por detrás A esta unidad De Infantería Que estamos haciendo Una masacre Chavos Joder Es que que masacre Están titubeando Aquí ya Y huyen Vale El centro Ya lo hemos recuperado Solo queda Esta unidad De infantería Libia Que al ver Que sus aliados También huyen Pues Hace lo propio Y huye también Bien Victoria ajustada Me lo paso muy bien Jugando esta batalla La verdad es que Estuvo bastante bien Hacía tiempo Que no jugaba con mi amigo Estaba un poco oxidado La verdad Porque es que Con Había empezado Yo que sé A cogerle así El ritmo Un poco A la tila Y el online Del rom Lo había abandonado Bastante Y Estaba oxidado No estaba seguro De como iba a salir esto Pero Ha salido Bien Pues si os ha gustado Dadle a like No olvidéis suscribiros Y espero vuestros comentarios En la Abajo del vídeo Así que Adiós